Vamos ahora a la agenda internacional, vamos a hablar de un caso que repercute en todo el mundo que ha tenido particularmente en Norteamérica en el último tiempo una agenda especial contemplando las elecciones que se vienen, pero nos vamos a situar en México donde una vez más la crisis migratoria golpea de lleno a la región norteamericana. Las autoridades mexicanas han rescatado de hecho este lunes alrededor de 270 personas migrantes centroamericanas que se encontraban hacinadas en una vivienda de Ciudad Cerdán, Ciudad del Estado Mexicano de Pueblo y a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México. Efectivos de la policía se han trasladado al lugar donde se encontraban los migrantes después de haber recibido una denuncia de residentes de la zona, según ha informado el periódico El Sol de Puebla. Los migrantes, hombres y mujeres originarios de El Salvador, Guatemala y Cuba afirmaron que habían sido abandonados hacia cuatro días por una persona que les prometió que los iba a trasladar a los Estados Unidos. Rescatados 270 migrantes que se encontraban hacinados en una vivienda en México, rescatados. Así fueron salvados por las autoridades mexicanas a partir de los procedimientos policiales. Efectivos de la policía, de hecho, se han trasladado al lugar donde se encontraban los migrantes después de haber recibido una denuncia de residentes de la zona. Los migrantes, hombres y mujeres originarios de El Salvador, de Guatemala y de Cuba afirmaron que habían sido abandonados hacia cuatro días por una persona que, como les comentábamos, les prometió que los iba a llevar a los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!